bienvenidos al último bloque de plan a ya dijimos y anticipamos que vamos a hablar de las colectividades en su trigésimo novena edición pero antes tenemos un consejo que te da digital sport puntocom puntuar el primer shopping online donde podés encontrar todas las marcas los modelos más importantes y por supuesto con envíos a todo el país en digital sport punto com puntuar con un solo clic pero el mensaje correcto te lo da migranados hace falta que ocupe los segundos de este comercial para explicarte lo que es sport 78 sport 78 rosarino por deporte bien y colectividades ya está en marcha estamos en la 39ª edición 39 si 39 ediciones ya de este encuentro que tiene el color sabor música y mucha cultura cultura que vino en la valija de nuestros ancestros quizás y por supuesto eligieron esta tierra para plantar su semilla y hacer lo que hoy se hace en colectividades se respira esto y aquí estamos justamente con este informe la fiesta máxima de la ciudad es desde hace 39 años el encuentro de colectividades un evento mayúsculo de los que hay pocos en el país es la más convocante del calendario rosarino y se realizó por primera vez en 1985 cuando un grupo de inmigrantes y descendientes pertenecientes a las colectividades extranjeras tuvieron la idea de organizar un encuentro festivo sin distinción de credos y razas esos principios se mantienen intactos desde entonces además de promover el acercamiento y hermandad de los pueblos la difusión de sus valores y tradiciones y un aspecto de la cultura que atrae a todos la gastronomía hoy en plan a la magia del encuentro de colectividades la gran fiesta de rosario bien y aquí estamos en la gran fiesta de rosario la convocante por supuesto no sólo los rosarinos sino a la gente que pasa por la ciudad que a veces eligen la ciudad para conocer de qué se trata esta fiesta que ya lleva 39 años y estamos con la subsecretaria de turismo alejandra mateus gracias por estar y con representantes de la colectividad venezolana una colectividad nueva estamos con milagros marcano y josé daniel méndez vestido con el atuendo de lo que tiene que ver con los venezolanos bueno alejandra que representa para rosario para el turismo de rosario este encuentro bueno mucho para empezar es la primera fiesta nacional que tiene la ciudad la única fiesta nacional y por otro lado es la fiesta de colectividades más grande de la argentina la más convocante son 50 colectividades que no sólo se juntan una vez al año en el en el parque a la bandera frente al monumento sino que trabajan a lo largo de todo el año en sus instituciones para justamente llevar el legado de nuestros abuelos sus culturas sus orígenes y que pase de generación en generación cuando uno visita las colectividades va a encontrar con va a encontrarse con muchos niños pequeños que continúan con el recambio generacional es muy importante es muy común ver abuelos y nietos trabajando en un mismo stand y yo siempre digo que que la fiesta de colectividades es como una excusa para encontrarnos reencontrarnos con los olores los sabores de las cocinas de nuestras abuelas pero también para conocer nuevas culturas nuevas costumbres como es el caso de la colectividad de tanzania o en el caso de los chicos una colectividad nueva que junto con la familia marquellana este año vuelven a colectividades ellos por primera vez porque son colectividades nuevas y rosario que es una ciudad abierta plural diversa que que hace una ciudad que se hizo de sí misma que no tiene ni fundador ni fecha de fundación en donde el puerto jugó un rol muy importante siempre desde sus orígenes hasta el día de hoy donde la inmigración jugó un rol muy importante a la hora de ser quienes somos porque casi todos nosotros somos descendientes de abuelos o bisabuelos que han llegado por este puerto pero también es una ciudad que sigue abrazando a nuevas culturas y nuevos países que nos siguen eligiendo como su casa así que bueno colectividades es un poco la representación de todo ese crisol de razas de todas esas culturas que conviven de manera pacífica en nuestra ciudad eso es verdad conviven con de manera pacífica y hay mucha gente que programa su viaje esto es verdad lo he podido constatar el programa su viaje para tener las colectivas para poder visitar las colectividades absolutamente hay mucha gente de colectividades que programa sus vacaciones para estar en la fiesta atendiendo los stands y hay mucha gente que viene de afuera de hecho nosotros este año cambiamos la fecha de noche de colectividades que es el evento en el cual las colectividades abren sus sedes y lo dejamos un fin lo pusimos un fin de semana largo ya va a quedar instalado el fin de semana largo de agosto justamente para promoverlo como una actividad turística de nuestra ciudad si lo de la noche de colectividades también es un apostillado lindo porque uno puede visitar la institución desde dentro de cómo se hace todo y de que y de saber que trabajan durante todo el año para llegar a estos diez días que tiene colectividad y conocer la casa de cada una de estas colectividades y es muy importante bueno y además estamos junto a la asociación trabajando para el año que viene para además de tener la fiesta que van a ser los 40 años de la fiesta de colectividades más noches de colectividades estamos trabajando para poder tener un calendario anual de colectividades con distintos eventos que nos permitan también trabajar turísticamente el tema de colectividades y las distintas culturas que nos hacen ser lo que hoy somos en esta ciudad claro que sí qué color que le ponen los venezolanos milagros y cómo te sentís en rosario muy bien realmente me siento acogida siento que fue una excelente elección para salir de mi país a pesar de que yo vengo de caracas que es una ciudad muy muy más más buenos aires que rosario nunca vivía en la provincia pero siento que aquí hay un equilibrio perfecto entre ciudad y pueblo tiene lo mejor de las dos cosas en cuanto hace que estos siete años y le preguntamos a coser también no sé cuántos años hace que tengo siete años acá también llegamos aproximadamente en ese momento y nos conocimos justo cuando cuando llegamos es así sí bien y bueno y que les llamó la atención que es decir que les atrae de la ciudad en mi caso siento que el primero argentina aún a pesar de las de las complicaciones que pueda haber es un país donde todavía se pueden hacer cosas la ciudad me atrajo porque para mí es una ciudad tranquila es una ciudad amable su gente nos recibió con en mi caso nunca hemos tenido problemas de que han tenido algunos grupos migratorios en otros países de xenofobia ni nada de eso y en lo personal me puedo legalizar digamos o sea yo puedo ir sacar mi dni sin sin grandes trabas puedo puedo hacerme ciudadana inmediatamente no quería ser una migrante ilegal ni nada es y aquí te dedicas yo abrí una franquicia de sólo cejas depilación de cejas con hilos y bueno no hacía nada de eso en venezuela en venezuela teníamos una importadora ferretera pero le llevan la sangre me gustó sí sí me gustó ya abrir la segunda en galerías palas garden y alto rosario shopping y después bueno tengo una verdulería con un acento venezolano hacemos desayunos los domingos y es una manera de mantenerme cerca de maripas y cachapas arepas y cachapas y empanadas venezolanas para la zona de empanadas operadas también también bueno yo elegí para resumir un poquito de la primera pregunta así de porque rosario yo había googleado en Venezuela la ciudad y me encantó lo que decía yo venía igual por una gira de teatro para mendoza y yo venía era ida y vuelta tres meses iba a durar acá pero mi paz pasé por rosario era como parte de ese viaje y los poquitos días que pasé me enamoraron y cuando decidí quedarme en la argentina dije si me quedo me quedé en rosario bien qué opinas alejandra de esto de que pasan por la ciudad la enamoran se enamoran pero es así la gente que viene a rosario nosotros permanentemente en el ente de turismo entrevistamos no sólo la gente que se acerca a los puestos sino cuando hay distintos eventos de la ciudad vamos a entrevistar y el nivel de satisfacción con que el turista se va de esta ciudad es realmente altísimo y algo que decía milagros no la amabilidad de la gente la apertura que tenemos ser una ciudad diversa plural pero también inclusiva respetuosa amorosa con el otro es algo muy importante y que se valora mucho mucho para quienes nos visitan bien bueno hablamos un poco del stand que van a tener por primera vez que van a estar en colectividades cuántos son en la colectividad venezolana en rosario hoy estamos registrados en rosario alrededor de seis mil personas mil pero no todas están en rosario es el gran rosario pero este es el centro migratorio en el stand lo que estamos vendiendo es arepas que tuvimos que pedir una autorización a la asociación porque el primer año nos correspondía a postres y nos correspondía a la parte cultural entonces sentíamos que estar allí sin tener arepa es como el sello venezolano exacto era como 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 no estar casi conocen encuentran la harina fácilmente si afortunadamente hay muchas cosas que se están importando ya y hay otras que se están haciendo aquí si la conseguimos fácilmente y como es el eslogan la arepa la reina de las colectividades y las demás personas de la comunidad venezolana que ya que se están dedicando si saben por allí hay muchos emprendedores hay muchos emprendedores que han dedicado mucho minimark en muchas cosas pero también afortunadamente hay un buen grupo de personas que ya están trabajando en su en su área de formación la mayoría de nosotros que llegamos aquí somos graduados universitarios porque bueno nosotros en venezuela tenemos cultura de estudiar todo el mundo lo ponen a estudiar sobre todo los ingenieros en el parque industrial en alvear en los alrededores en galves hay mucha gente ya trabajando en su vez la receta de la diferencia con la arepa de colombia que la hacen con maíz molido pero la arepa es venezolano que vamos a partir de ahí no es un pisco chileno o algo así harina agua sal al gusto eso es una masa mucho más moldeable haces un disco así lo pones a la plancha se puede hacer frita también y luego se abre y se rellena mira con lo que quieras menos con dulce de leche eso todavía no lo hemos probado bueno acá en argentina lo vamos a hacer porque cambiamos la pizza cambiamos todo nosotros bueno parate yo para que para el look que voy a venir este año en la colectividad vos sos uno de los que baila bueno mira yo soy uno de los artistas multifacéticos que tiene la colectividad venezolana porque aparte de representarlo como embajador también estoy incluido en las danzas y en otras cositas y el presentador que van a conocer en nuestro bien que significa lo que tiene pues bueno mira este es un liqui liqui es el vestuario tradicional de venezuela representa el llanero venezolano el llanero es como decir el gaucho en argentina pero este es el llanero venezolano el traje de gala del llanero exactamente en realidad este el traje va con una remera sencilla abajo es blanco el original pero nosotros solemos variar también voy a vestir el blanco es una remera sencilla con un pantalón de gabardina o de cualquier otra tela bien pero vestiendo el mismo color puede ser remera negra o por el pantalón negro pero con un saco encima y la característica de este traje es que el saco se abotona hasta el cuello perfecto y el cuello excelente bueno iba a ser uno de los justamente embajadores bueno alejandra las últimas palabras sobre la convocatoria este encuentro bueno simplemente invitar a todos los rosarinos rosarinas y toda la gente de la región que nos está viendo hasta el domingo 12 de noviembre a visitar la fiesta más linda que tiene la ciudad la fiesta de colectividades para descubrir los sabores la cultura y ver los trajes típicos y los bailes de 50 colectividades que conviven en esta ciudad así que está hecha la invitación para todos va a haber muchas sorpresas muchas cosas muy lindas y bueno y los esperamos para para disfrutar de esta fiesta un año más en esta ciudad bien le agradecemos a los tres tres por estar acá y bueno nosotros la convocatoria nuestra es cada sábado en plan a buena semana